Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal amigos aventureros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vídeo más para el canal, Black Desert Consolas, y como veis en el título, por ejemplo, en este vídeo voy a mirar más exhaustivamente el cambio de valores al alza del tema de las chapas de la basura en las zonas, ¿vale? Os voy a poner una tabla y la veis. Veis cómo al alza muchísimas zonas, por ejemplo, el Templo de Naga, mira, de 1000 a 1750, Basin de 1100 a 1925, 75%, el Valle de Titio, la basurilla, de 1040 a 1820, también el Santuario de Crecen, 1080 a 1890, de las ruinas de Tisira, de 1160 a 2030, esos todos han subido el 75%, pasamos al 50%, también con la Guardia de Gahan, Los Bandidos, de 1600 a 2400, 50%, las ruinas de Crally, de 1200 a 2100, 75%, Fadus, de 1200 a 2100, también 75%, Poli, bueno, de 1700 a 1009, 15%, es el de los, aparte de Manshaw, como veis, de los más bajos, la subida, pero los 75% y 50%, mucho, ¿eh? Seguimos con el Nido de Guarabón, de 1800 a 3150, 75% el precio de la basurilla, el Asentamiento de Lobosangre, 1430 a 2120, 48%, Centauros, 2160 a 3240, 50%, ha subido, Pilacú, de 2400 a 3600, la basurilla, pasamos a la Mina de Azufre, 2000 a 3000, 50%, Los Serecan, de 2750 a 3445, la basurilla, bueno, los Necrópolis de Serecan, la medalla que vale 50.000, se pone con 65.000, Ronaros, de 3600 a 4320, 20%, y bueno, como os decía antes, de los más bajitos también, el Bosco de Manshaw, de 8.000 a 8.810%, pero, como sabéis, tenemos la nueva zona de la Guardia de Schult, ¿vale? Que hay que ir con, bueno, recomendable con AP240, el tema es que, claro, antes estaba con, unido, esa zona de Schult, con los Ausan normal, o sea, Schult está, como sabéis, al este, los Ausan normal al oeste, nos dan esas piezas, esa basura, que son los trocitos de armadura y demás, plateadas, que, sí, en los Ausan normal, en la zona de Ausan normal, en el oeste, pues, por cada 1.000, te dan 1.000, con lo cual, valen 1.000, ¿no? Y hay que ir a un NPC explícito del cuartel que está al lado, pero, bueno, en la nueva zona, la Guardia de Schult, como veis ahí, con AP240, las chapas están a 4.520, ¿vale? Hasta aquí, resumito de las zonas de leveo, lo que han subido, un poco más detallado, y, bueno, importante que suban siempre estas cositas de la gente de Grindé, sí que hay que mirar, sobre todo, un poquitito, lo más interesante, a mí lo que más me gusta es que suban el 50 o el 75, las zonas ya que te bajan un 10, un 20, al final no vas a notar mucha diferencia, pero ese 75, ese 50, 50%, de sacar 1.800 a que te cuesten 3.000, o de 1.000, 1.700, se nota, se nota en la barbaridad, ¿no? Hasta aquí el vídeo cortito, como siempre, agradezco que estéis ahí, aventureros, hasta el siguiente, adiós, chao.